Mira, Carlos, esto va con este sonzonete, mira, ahí, por aquí. Eso es, ahí. Ahí, ahí. Eso es, ahí. ¿Eh? Por ahí. ¿Esto está en marcha, mi amor? Sí. ¿Esto está en marcha, mi amor? Onda. ¿Esto está en marcha, mi amor? ¿Esto está en marcha, mi amor? ¿Esto está en marcha? Una noche increíble, la verdad, la comida deliciosa y lo más rico, por supuesto, pues es el complemento musical que tiene así que definitivamente toda una experiencia en la capilla. La verdad es que es una suerte poder disfrutar, yo que soy andaluza, de esto en Cancún tan lejos. Que siempre se extraña mucho la tierra y es una alegría sentirte en casa. Bueno, lo estamos pasando genial, básicamente porque estamos aquí un grupo de españoles muy flamenquitos y es súper divertida la fiesta. Bueno, tenemos aquí un poquito de feria, así que genial. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un placer haber podido participar en este festival. Y traerles un poquito de lo que es mi tierra, España, la cultura, la gastronomía, que le haya gustado y que hayan podido disfrutar de los sabores y la manera de vivir y de trabajar que tenemos allí. ¡Gracias!